hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de las 7 preguntas para las personas del signo piscis en el mes de marzo de 2019 en este vídeo vamos a hacer la pregunta 1 y 2 de quién me debo cuidar y si voy a lograr lo que quiero vamos con la primera de quién se deben cuidar las personas del signo piscis y en el mes de marzo de 2019 de quién se deben cuidar las personas del signo piscis en el mes de marzo de 2019 de quién se deben cuidar las personas del signo piscis en el mes de marzo de 2019 un poquito de agua para saque 2 bien se deben cuidar y mucho muy posiblemente a de espada de una persona de géminis libra o acuario que quiere progresar quiere avanzar la carta de el ancla bueno hay dos lecturas dos lecturas ahí me vino la otra bien la primera es en el área laboral esta persona de géminis libra o acuario quiere progresar quiere avanzar a nivel laboral de una forma un tanto orgullosa nueve de copas invertido una forma un tanto engañosa persiguiendo sus sueños sus ideales tiene sus planes es una mujer una persona que está cegada la carta de el dos de espada por este vicio dos de espada y dos de copa invertido perdón cuál es el vicio el querer avanzar a toda costa a nivel laboral a nivel laboral a nivel de estabilidad económica bien esa es la primera lectura la segunda lectura ¿de quién te debes cuidar? de una persona que quiere conquistarte que quiere cierta que está apegada a vos se siente apegado la carta del ancla nos habla de imperfección nos habla de fantasía de sueños de ideales nos habla de que ya es como que esta persona ya hace planes con vos de emociones bloqueadas la carta del dos de espada que esta persona como que tiene sentimientos de lujuria hacia vos el dos de copas invertido entonces a nivel sentimental pisis te tenés que cuidar de una persona que estaría como un tanto obsesionada con vos más a nivel lujuria géminis, libra o acuario si nos guiamos por la primer carta sí básicamente es eso esas son las dos lecturas de quién te debes cuidar bien en marzo vamos con la segunda pregunta voy a lograr lo que quiero las personas del signo pisis en el mes de marzo de 2019 van a lograr lo que quieren las personas del signo pisis en el mes de marzo de 2019 van a lograr lo que quieran ahí está entonces las personas del signo pisis en el mes de marzo de 2019 van a lograr lo que quieren a ver sí pero bueno van a lograr lo que quieren pero cuidado cuidado porque en eso que quieren puede haber pérdidas económicas en eso que quieren en ese objetivo que quieren alcanzar haz de oro puede haber pérdidas económicas y también puede haber alguna trampa entonces con total la carta de la justicia con total frialdad con total serenidad con equilibrio cumpliendo van a lograr lo que quieren pero o pueden perder algún tipo de dinero logrando eso que quieren o pueden o pueden o como que hay en esto que quieren lograr como que hay al acecho tramposos gribones engañadores bien alcanzan ese objetivo inclusive fíjate que el caballo de oro nos habla del gestor del gestor el gestor es el que se el que se ocupa o delegar a un tercero para que reclame justicia la carta de el seis de bastos bien bien a cuidarse fíjate que aquí estaba la trampa a cuidarse que este gestor o esta persona que te ayude no te traicione tres de espada y tres de espadas nos habla de engaño el caballo de copas invertido entonces lo van a lograr van a lograr lo que quieren pero a cuidarse de no perder dinero y de no ser engañado en ese en ese afán de lograr eso que quieren como que alguien se puede aprovechar y engañar querer engañarlos bien esta fue la pregunta uno y dos de las siete preguntas las próximas preguntas las haré en el próximo video por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es mi nombre es jorge luis duarte nos estamos viendo nos estamos viendo y te cuento y te cuento y te cuento